Argentina no pudo contra Brasil, pero una de las noticias de la semana tuvo que ver con la lesión de Bonanotte, una de las grandes figuras de la selección argentina, que de momento se quedó en el plantel, que asustó a todos, pero que también nos maravilla a todos, porque tiene una calidad sin igual dentro de los posibles convocados de Argentina para lo que se viene en el futuro. Hoy hablamos en Bolavip acerca de Facundo Bonanotte. Es uno de esos nombres que llama mucho la atención de cara al futuro, de cara a Norteamérica 2026. El futbolista nacido en la provincia de Santa Fe tiene todo para ser una de las grandes joyas del Mundial. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Tiene calidad, tiene sacrificio, tiene un gran control de pelota, un manejo de la velocidad, pero la verdad envidiable. Es un talentazo en ofensiva. De hecho, Tevez, mientras dirigía a Rosario Central, mientras lo dirigía a Facundo Bonanotte, decía cuando hace ese freno y acelera, me hace acordar a Messi. Agregando, estaba a un nivel muy alto. A ese nivel se lo observaba por aquellos tiempos, pero claro, su vida continuó y más allá de Rosario Central hubo algún paso más. Un futbolista muy de potrero, por cierto. Comenzó su carrera en el club de Mitre. Llegó a Rosario Central a los 10 años, está muy identificado con el club. Equipo con el que alcanzó la sexta división y en 2022 lo subieron a primera. Debutó hace menos de un año, en febrero pasado. Y aunque tendría idas y venidas en cuanto a la consideración de los entrenadores, la cantidad de minutos, en cuanto se ganó la confianza, bueno, no paró de demostrar su calidad. Facundo decepcionó. Cuatro goles y dos asistencias en sus 2.072 minutos con Rosario Central. Pero más allá de la estadística pura y dura, debemos decir que es un futbolista que aporta muchísimo en todo el frente de ataque. En el medio, Brighton lo vino a buscar. No sé si recuerdan aquel conflicto que hubo, o más que conflicto, aquella mediatización del posible pase que terminó truncado por la decisión de la dirigencia de Rosario Central de mantener a Facu o Bonanotte en el equipo, a pesar de que estaba todo dado para una venta a la Premier League. En un principio, esa oferta fue rechazada por el club. Decían, queremos disfrutar más tiempo a Bonanotte, no cometer el error de otras oportunidades, de otras dirigencias, y en un futuro venderlo por una cantidad mayor a los 12 millones que ofrece el Brighton, siempre y cuando se cumplían ciertos objetivos que había planteado el club inglés. El Showtime no descansa y con la app de Volavip podrás estar al día con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Son solamente tres pasos. Uno, descarga Volavip. Dos, elegí los clubes y competencias que querés seguir. Tres, activá las notificaciones. El resto, nos ocupamos nosotros. Pero claro, ya empezamos a vislumbrar que este chico argentino podía saltar a la Premier League muy pronto. Lo observaban desde allá. Tras unos meses muy buenos en Rosario Central, Brighton volvió a la carga, ofreció un monto bastante alto, más una plusvalidad del 20% en caso de que en un futuro sea vendido a otro club. Y es así que, a menos de un año de su debut en Primera División, Bonanotte ya es parte de un equipo de la Premier League. No solo eso, sino que si se cumplen ciertos objetivos, estamos hablando de la venta más cara de la historia de Rosario Central, superando incluso a las de Di María y Lo Celso al exterior. Es un futbolista que ya es parte de la Premier League y además del futuro de la selección argentina. Fue convocado por el seleccionado de Mascherano para este sudamericano. Sub-20 tuvo la mala suerte de lesionarse en el primer encuentro, lamentablemente. De hecho, pasó casi todo el domingo previo al partido contra Brasil en la clínica. Recibió un fuerte golpe en la zona cervical y por eso los cuidados excesivos y necesarios a la hora de tener en cuenta más la salud del futbolista que, obviamente, arriesgarlo en un torneo como un sudamericano donde hay bastante talento, no hay necesidad. El futbolista, obviamente, no debe arriesgar su condición física por los resultados deportivos. Ya tendrá oportunidad de disputar otros encuentros importantes con la selección. Y aunque recibió el alta, seguirá siendo cuidado, incluso usando un cuello ortopédico varios días. Estuvo en el Esperanza de Toulon también un torneo importante en donde fue titular contra Japón, por ejemplo. Y ahora juega en el Brighton, en donde, bueno, ya disputaron partidos 7 argentinos en toda la historia. Entre ellos, por supuesto, McAllister, un futbolista al que viven homenajeando actualmente por ser el primer campeón del mundo en la historia que lo es jugando para Brighton. Y además, por ejemplo, por nombrar otro caso, tenés a Ulloa, ex campeón de la Premier League con el Leicester, que, bueno, también pasó por Brighton. Esta es la historia de Facu Bonanotte, una de las grandes estrellas de la selección argentina de cara al futuro. ¿Vos qué opinás? ¿Lo ves como una de esas joyas que se pueden incorporar pronto a la mayor?